Y el MAS sospecha que el ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, abandonó el país. La ausencia de Arturo Murillo genera susceptibilidad, dice el MAS, después que el último gabinete de Janine Áñez, cuando la presidenta dio su mensaje a la nación, el ex ministro ya no la acompañó. Y tiene que volver, como ha dicho, tengo pantalones. Aquí también hay asambleístas que tienen pantalones y vamos a defender a Bolivia. Entonces, señor Murillo, no se escape porque aquí sí va a dar su juicio de responsabilidad. El ex ministro de gobierno debe afrontar un proceso por los casos Sacaba y Sencata. Arturo Murillo dijo que no abandonaría el país, pero ya no viviría en la sede de gobierno y volvería a Cochabamba. Comunidad Ciudadana deja en manos de la justicia esclarecer las denuncias existentes, pero en contraparte cuestionan al mismo Poder Judicial por el caso Fraude Electoral y Terrorismo denunciado en 2019. Esa misma justicia tiene que ser para todos los bolivianos. Toda esa retardación de justicia que hay en una cantidad de bolivianos que hoy día por dos gallinas están en la cárcel y no tienen la suerte, como algunos ex autoridades, que en cinco días le limpian todos sus procesos. Ojalá la justicia fuera igualita para todos los bolivianos.